Voy a sofrir las 70 fichas y tengo el número 1 a 50 porque Orochi tenía el número 51 al 100 no lo gané, no lo gané y bueno voy a sofrir entre los primeros de... ¡Alo, Orochi! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, el primer número que saques se va a hacer las de esas fichas porque no lo voy a hacer el segundo número que voy a sacar es el número de Orochi el tercero se va a sacar el número de Orochi y en cuanto te ves el tercero se va a sacar a la tercera bólica de estos tipos así ¡Dios! ¡Dios! 28, 3 de la Marcos Me parece que tenía suerte, ¿no? ¡Se fue, creo! ¡Fue! ¡Ojo! ¿Eh? ¿Qué era eso? ¿Qué llevaron? ¡Nah, ya fue! ¿No se va a llorar el punto de Marcos? Me parece que Puff quiere que Marcos juegue ¡Sí, te paró! ¡Sí, te paró! ¿Qué se lleva el hongo? ¿Qué se lleva el hongo? El número 25 ¿Lo que se lleva? El póster Ojo Y, sí, volvamos como siempre ¡Cabe! ¡Me recabió! ¿Cómo? ¡Me recabió! No, parece que no es fácil Sí Está acá en la mina El 39 Es el dono Naiko Mira Son cocas que pasan No sé por qué salen aquí No estoy probando por arriba El 6 Que tú llamas Naiko Ah, chau ¿Cuánto número? No, mira cuánto número compró Pobre Dios